La historia de Rafael Escalona Soy un super rey vallenato de Colombia y de la costa Como soy buen vallenato le canto mi aspiración A la mujer que más quiero le traigo mi corazón Como soy buen vallenato le canto mi aspiración A la mujer que más quiero le traigo mi corazón Es apreciado y querido por todito el continente Es apreciado y querido por todito el continente Con su pasión vallenato le canto el ambiente Como soy buen vallenato le canto mi aspiración A la mujer que más quiero le traigo mi corazón Como soy buen vallenato le canto mi aspiración A la mujer que más quiero le traigo mi corazón El festival vallenato ya a construir la velada El festival vallenato ya a construir la velada La reina linda de Colombia y a Roma el coronaba La reina linda de Colombia y a Roma el coronaba Como soy buen vallenato le canto mi aspiración A la mujer que más quiero le traigo mi corazón Como soy buen vallenato le canto mi aspiración A la mujer que más quiero le traigo mi corazón A la mujer que más quiero le traigo mi corazón A la жизнь una mujer que más quiero le traigo mi corazón